En nuestra dirección recae uno de los componentes del proyecto de fomento a las ciencias exactas y naturales que venimos desarrollando con el distrito escolar de Lanús desde hace tres años, este es el tercer año y este año resolvimos focalizarlo en repensar la enseñanza de la matemática en forma conjunta todas las tareas que nosotros hemos hecho, que nuestro componente es el componente de capacitación tiene que ver con pensar juntos cuáles son las dificultades entre el último tramo de la escuela media, la secundaria y los primeros años de la universidad, trabajando en conjunto, pensando juntos estrategias, dinámicas, contenidos y para este año pensamos cinco encuentros, el primero es el que se está desarrollando hoy que es el trabajo con las nuevas tecnologías en el aula para la enseñanza de la matemática y está a cargo de dos docentes de nuestra casa que son Roberto Alonso y Luis Millán del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico Los próximos encuentros van a ser con aportes de otros docentes de otras universidades que están pensando también esto de replantearse cómo enseñamos la matemática en el aula Cualquier curso que hayan visto docentes y profesores de hace unos dos años, hoy está obsoleto es decir, las TIC, las tecnologías han avanzado de una manera tan vertiginosa que hoy es imposible dejarlas fuera nosotros los profesores dentro del aula, tradicionalmente estamos prohibiendo el uso de calculadoras, teléfonos, notebook y cada vez hay más implementos, tablets, que de alguna manera tienen una cantidad de capacidades y yo diría que serían aprovechables desde la perspectiva didáctica ahora, el error ha sido negarlos ya los tenemos dentro del aula y de alguna manera hay que saber cómo responder ante ellos lo que estamos haciendo aquí no es dar la clave para eso, sino de alguna manera plantear ese problema que se está dando y plantear también algunas propuestas en ese sentido Uno de los fantasmas que recorre las universidades, no solamente argentinas, sino del mundo es el tema de matemática Nosotros, sinceramente, pensamos que la gente sabe más matemática que los docentes suponemos que sabe lo que no podemos, de alguna manera, es conectar esos saberes matemáticos que ellos traen con la matemática curricularizada Bueno, entonces estamos reflexionando sobre eso, me parece que hay un profundo problema de comunicación o sea, que ellos saben algo que nosotros creemos que no saben y no podemos poner en juego esos dos saberes lo que nosotros queremos que aprendan, porque obviamente que hay esta matemática curricularizada, institucionalizada es la que nosotros creemos, pensamos que le va a servir para un mejor desempeño profesional